Con tanta palabrería Me quisiste engatuzar Con tanta palabrería Soplaba el pierdo ese día Y se la debió llevar No creas que me arrebato Ni me harto de llorar No creas que me arrebato Pero piénsalo despacio Como sigas con la idea De enredarme en tus vaivenes Se me van a desatar Mira que ya te lo dije Pero te voy a aclarar Ni tengo el cuerpo para bailes Ni las ganas de bailar No digas que te amenazo Hoy tienes la claridad No digas que te amenazo Pero piénsalo despacio Como sigas con la idea De enredarme en tus vaivenes Se me van a desatar No digas que te amenazo Pero piénsalo despacio Como sigas con la idea De enredarme en tus vaivenes Se me van a desatar No digas que te amenazo No digas que te amenazo No digas que te amenazo Elina, 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 elina